Su bisabuela comenzó a elaborar chinchines. Hoy es una tradición convertida en pasión para la familia Díaz Hernández. Don Gutenberg tenía ocho años cuando comenzó a aprender. Yo veía cómo laqueaba, cómo fondeaba, y pues de ahí ya mi mamá, cuando éramos pequeños, ella nos empezó a enseñar a dibujar, a trabajarlo. Pues ya ahorita ya sabemos. Por el contrario, la señora Angelita cuenta que aprendió por iniciativa propia a la edad de 13 años, cuando se escapaba de su casa para acudir al museo y así aprender a pintar. Y la dejé por un tiempo. De luego, de 15 años, la volví a retomar ya con mi propia cuenta, en mi propio negocio, y aquí estamos. Para mí es muy bonito. Me encantó decorar, aprender a decorar. Me encantó la técnica de la laca. Y claro que por el rato que iba, yo le echaba muchas ganas para aprender. Y me gustó. Armar los chinchines es todo un arte. A cada caparazón del fruto con el que se elaboran, se le da un tono en particular, que ya queda a elección del parachico o de quien guste de hacerlo sonar. Lleva una secuencia, porque hay que, cuando está verde, hay que rasparle para que tenga un tono natural. Luego hay que quitarle las semillas. Ya cuando está sequito, pues ya se le empieza a hacer el procedimiento de armar los chinchines. Le ponemos lo que es el manguito de madera. Ya ese el carpintero nos lo entrega. Ya nosotros los vamos armando, les vamos dando un tono. En un día, se pueden llegar a producir cinco chinchines decorados a detalle y con el sello característico de la familia Díaz. Hay varias técnicas de elaboración. Por ejemplo, ahorita estoy aplicando un sellador para posteriormente ponerle un fondo. Puede ser un fondo negro, blanco, rojo, y después decorarlo. Ya cuando está terminado la pieza, ya le ponemos una resina que se encapsula para que tenga mejor presentación. El procedimiento es tener lo que nosotros le llamamos el morro, que es para el chinchín. Ya utilizamos los balines. Tenemos varias medidas de los morritos desde pequeño hasta el más grande. Sin embargo, aseguran que la técnica de la laca no es tan vendible hoy en día, por lo que decidieron pintar accesorios que resulten igual de atractivas para los turistas. Porque si vendo pura laca, pues para mí no toda la gente lo compra. La gente busca variedad y a veces quieren lo más económico. Y entonces lo que es trabajo en la laca no lo puedo dar económico porque lleva mucho proceso. Entonces tenemos que tener variedad para que así la gente le guste o busque a su gusto. Don Gutenberg y Doña Angelita agradecen a quienes asisten a Chiapas de Corzo, principalmente en esta temporada de la fiesta grande. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.